¡Ah! ¿Estoy bien? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que voy a ver! ¡Que siento un trozo bueno! ¡Oh! ¡Hay pescados! ¡Aaah! ¿Qué pescados? WTF Olorame de pescados, boludo. Mirá, vení. Bueno, sí, pero... ¿Dónde estás olorando? Te veo. Ah, eso es una pelota. Te tiró ahí y lo teteaste sola. No, me tiré, boludo.